Detienen a dos personas con fuerte arsenal de armas de fuego en Guatabampo, Sonora. A través de la mesa estatal de seguridad, se dio a conocer la detención de dos personas que transportaban un fuerte arsenal de armas de fuego de alto calibre, arresto que ocurrió en un esfuerzo de corporaciones de los tres órdenes de gobierno. Las personas fueron identificadas como Luis Antonio N. y Ángel Omar N. quienes fueron interceptados por corporaciones policiales a la altura del kilómetro 113 de la carretera internacional México-15 tramo Los Mochis y Ciudad Obregón, en el entronque con el camino al poblado Las Bocas, a las personas aseguradas les fue confiscado 13 armas de fuego tipo fusil de uso militar, 9 armas de fuego tipo pistola y 26 cargadores para armas de diversos calibres, material que fue confiscado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para las respectivas investigaciones. Gracias por ver el video.